¿Cómo los hinchas de San Oneso te van a aguantar más que a cualquier otro técnico? Sí, pero no quiero abusar de ese respaldo que tengo. Hay que aprovechar ese respaldo y tenerlo siempre ahí atrás. Por eso le quiero decir a los jugadores que no abusen del nombre que hicieron. Que le metan cada vez más. O sea, que el respaldo esté por cualquier necesidad de urgencia. Pero no usarlo todos los días. Gracias por ver el video.